Se oye un resuelto en la adoración Es tu gloria Señor, es tu gloria Señor Rompiendo las cadenas, derribando las murallas Es tu gloria Señor, es tu gloria Señor Tu reino estableces con gloria y poder Sobrenatural, sobrenatural El cielo ha descendido a este lugar Sobrenatural, sobrenatural Muévete, muévete con tu poder sobrenatural Se oye un resuelto en la adoración Es tu gloria Señor, es tu gloria Señor Rompiendo las cadenas, derribando las murallas Es tu gloria Señor, es tu gloria Señor Tu reino estableces con gloria y poder Sobrenatural, sobrenatural El cielo ha descendido a este lugar Sobrenatural, sobrenatural Muévete, muévete con tu poder Sanado, sanado Muévete, muévete, muévete Con tu poder sobrenatural Con tu poder sobrenatural Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Con tu poder sobrenatural Muévete, muévete Con tu poder sobrenatural 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 Sobrenatural